La esterilidad en sí misma ha sido un problema En la antigüedad la mujer que era estéril estaba bajo maldición Hoy por hoy la mujer que es estéril o el hombre que es estéril Tiene una gran promesa y es que Dios puede darte un hijo Si tienes problemas de esterilidad Yo diría un fuerte gloria a Dios Dios puede darte un hijo si tienes problemas de esterilidad Un hijo biológico, por supuesto que lo puede hacer el Señor En otras ocasiones Dios lleva a una pareja a tener un grado de amor hermosísimo Y se abre en un proceso maravilloso llamado adopción Mientras en la fertilidad, en la infertilidad humana Hay una opción hermosa, maravillosa Cuando no se ha dado el proceso de fertilidad de manera biológica Y ese proceso es la adopción Y que tiene que ver con lo que Dios hizo contigo y conmigo Porque tú y yo somos hijos adoptados El milagro de la adopción es un milagro del mismo Dios que te estoy predicando en esta noche Y mientras tú y yo podemos tener esa gran opción Cuando hablamos de esterilidad biológica No sucede igual en la esterilidad espiritual No es lo mismo No puede ser que tú vivas de la fertilidad de otro Ni que haya una opción diferente para volverte un fértil espiritualmente La única manera de que tú seas fértil espiritualmente Es decidir romper tu infertilidad O sea que en esta noche tú tienes una gran opción Diga yo tengo una gran opción Hay planes de Dios para mí Y quiero regalarte esta frase que me la regaló el Señor en intimidad Los decretos del cielo se cumplen con decisiones de la tierra Hay decretos que están en el cielo ya para ti Hay decretos que Dios ha dicho Ya los establecí para mi hija, para mi hijo en este año de ensanchamiento Mi siervo Iván, mi sierva Malena Abrieron el paso, abrieron la brecha Establecieron que este sería el año del ensanchamiento Pero aquí en el cielo yo he decretado algo Y es que voy a entregar ensanchamiento a mi hija María A mi hijo Pedro, a mi hijo Juan Yo voy a entregarles esto Esto es lo que quiero Pero yo quiero que escuches esto Eso se conjuga con decisiones aquí en la tierra Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche Y dile hoy yo puedo tomar la decisión De romper con la esterilidad espiritual ¿Qué es esto de esterilidad? La palabra estéril viene del latín esterilis Sin fruto Si comunicación me ayuda por ahí está en pantalla lo puede tener Sin fruto Pero fíjate que también se usa como sinónimo De infructuoso, de inútil y hasta de inculto Cuando vi todo esto dije wow Hay que mirar el significado de las palabras muchas veces Porque Dios te habla a través de ello Pero encontré esto Que esta palabra denota una tierra estéril Una tierra que no está apta para los cultivos Y me gusta lo que dice Oseas En la versión nueva traducción viviente Capítulo 10 versículo 12 Dice la palabra del Señor Yo dije planten buenas semillas de justicia Y levantarán una cosecha de amor Diga levantarán una cosecha de amor Oh tremendo es Dios Me gusta esta versión en este pasaje Porque dice esto Haren la dura tierra de sus corazones Porque ahora es tiempo de buscar al Señor Para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes La versión reina valera dice Haced barbecho Barbecho es el proceso mediante el cual Una tierra que antes estaba destinada para la siembra Pero que creció la maleza Que crecieron, se hicieron pedregales Que perdió humedad Que esa tierra perdió las características Para hacer un cultivo Una tierra que pueda cultivar Y que pueda dar fruto Esa tierra necesita barbecho Pero nueva traducción viviente dice Que tú tienes que arar La dura tierra de tu corazón Yo tengo que arar La dura tierra de mi corazón Si quiero hacer que esa tierra Este lista para el tiempo de ensanchamiento Para lo que Dios trae para ti En este 2019 Año de ensanchamiento Este domingo No te puedes perder la nueva serie Que nuestro pastor trae Prepárate para ensancharte Es que cuando tú hablas un derrotero del cielo Ese derrotero del cielo Tiene implícitas una serie de situaciones De procesos espirituales Que van a determinar Lo que Dios ya estableció en ese cielo Por otro lado Buscando la palabra infertilidad Encontré Que esta palabra denota aquello Que no produce fruto Escucha esto O tiene la incapacidad Diga incapacidad De reproducirse Hay gente en la obra de Dios Que decide un día Darle el 30 Hay otros Que deciden dar el 60 Pero hay otros Que deciden dar El 100% De su historia Al dueño del ensanchamiento Yo no sé A qué grupo Quieres pertenecer tú En el 2019 No sé Si te quieres conformar Con el 30% Que diste En tu vida espiritual En el 2018 Si pasaste un año En el que te distrajiste En el que los niveles De intimidad con Dios Ya no eran los mismos Perdiste la pasión Por la intimidad con Él Perdiste la capacidad De estar a solas con Él Ya te costaba Estar más tiempo con el Señor Te costaba muchísimo Leer la palabra Buscar de Dios a solas No importa Si el 2018 Fuiste estéril espiritualmente Te introduces En el año De ensanchamiento En el año Donde te puedes convertir En el Hijo de Dios Más fértil De toda la historia De tu pensamiento Porque Dios Tiene propósitos Para llevarte A romper Todo tipo De esterilidad espiritual Diga Aleluya 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 Pero en la vida espiritual Cuando hay esterilidad Hay todo tipo De posibilidades Diga Todo tipo De posibilidades Yo vine A traerte En esta noche Un mensaje De esperanza Porque quizás Has pasado Un año Muy duro Quizás Has tenido Fracasos Dolores Traiciones Quizás Has vivido El tiempo De mayor dolor Es posible Que tu empresa En el 2018 No dio Los despuntes Que tú esperabas Pero yo Te quiero decir En esta noche Que en ocasiones Dios incomoda El corazón En ocasiones Dios pone La cosa Como un poquito Pesada No porque No te va a bendecir Sino porque Quiere incomodar Tu corazón Para llevarte A una mejor Historia De compromiso Y entonces Tú dices En el 2019 Es que este es El año Del ensanchamiento Es que me voy A ir a otro nivel Y entonces Ensancharme Me va a llevar A romper Todo tipo De esterilidad Porque lo estéril No sirve Para ensancharse Lo estéril Es un estorbo Para el ensanchamiento Lo estéril Le pesa Al ensanchamiento Diga Aleluya Hebreos 11 6 Nos entrega La perla De tu historia En la vida cristiana Además de la salvación Que es lo primero La gracia Que es lo primero Por supuesto Pero dice la Biblia Que sin fe Es imposible Agradar a Dios Para salir De la esterilidad Espiritual Necesitas fe Y romper Con los patrones Religiosos Porque la religión Te dice Bueno entonces En el 2018 No hiciste esto No hiciste aquello No hiciste Y entonces El acusador Te acusa Y dice No el ensanchamiento No es para ti El ensanchamiento Es para aquel Que si está buscando Más de Dios Porque quizás Tu viste Un 2018 Donde hubo Peleas En tu casa Donde hubo Cualquier cantidad De cosas Pero Dios Ha dicho Yo tengo Una nueva luz De esperanza Para ti Yo traigo Una nueva historia En el 2019 Porque he decidido Ensancharte Y si tú crees Esa fe Que es una fe Que tiene obras También Porque nos movemos En la obra De la fe Damos pasos De fe Margarita decía Tienes que moverte Hoy es una noche Para moverte Para caminar Para venir a dar Cuando tú dices Oh quizás La empresa No está funcionando bien Pero los diezmos Si las ofrendas Lo que es de mi Señor Nadie me lo va a quitar Porque es innegociable Te estás ensanchando Mujer Te estás ensanchando Hombre de Dios Y toda esterilidad Espiritual Va a morir Diga va a morir Quiero que vayamos Al versículo base De esta enseñanza Dice Isaías 54 1 Regocíjate La que no daba luz Levanta canción Y da voces De júbilo La que nunca Estuvo de parto Porque más Son los hijos De la desamparada Que los de la casada Ha dicho Jehová Si sabes que una mujer Tiene la capacidad De ensancharse Y traer A su casa Una historia nueva Cuando el regocijo Cuando las voces De júbilo Que Dios le está Indicando A esta mujer Llamada Jerusalén Que representa La iglesia de Cristo Y le dice Regocíjate No importa si no Has tenido los hijos Que esperabas No importa si no Ha habido fruto No importa si el tiempo Pasado no ha sido bueno Yo quiero que tú Te regocijes Yo quiero que levantes Cantos de júbilo Que levantes voces Porque yo he declarado Que aunque nunca Ha estado de parto Más son los hijos De la desamparada Que los de la casada Ha dicho Jehová De los ejércitos Porque fe Es certeza De lo que se espera Convicción De lo que no se ve Yo no sé si estás Captando Lo que el Espíritu Santo Nos quiere decir Pero lo cierto es Que donde hubo tristeza Donde hubo llanto Donde hubo decepción Habrá una nueva historia Porque te vas a ensanchar Porque te vas a ensanchar Porque te vas a multiplicar Porque saldrás De la esterilidad Ha dicho el Señor Aleluya Y quiero poner este pasaje En paralelo Con el libro de Gálatas Capítulo 4 Y desde el versículo 21 Al 31 El apóstol Pablo Le habla a la iglesia De Galacia Y hace referencia A este pasaje de Isaías A esta profecía de Isaías Haciendo uso De una figura literaria Llamada alegoría Vaya conmigo Al libro de Gálatas Capítulo 4 Y téngalo allí Desde el versículo 21 Al 31 Pero se va a proyectar El 27 Porque el apóstol Pablo Hace una conexión Majestuosa Maravillosa Con esta profecía De Isaías Por eso es incorrecto Decir algo Como que Lo del Antiguo Testamento Ya no es tan importante Es teológicamente Incorrecto Porque Todo lo que ocurre En el Nuevo Testamento Tiene el peso De la gloria Que Dios impartió En el Antiguo Testamento Y el apóstol Pablo Muy reverencialmente De manera majestuosa Saca este pasaje Para ti Para mí Hoy Y entrega El misterio Del porqué En Isaías Capítulo 54 Versículo 1 Dios habló A esta mujer De esta manera Y el versículo Del 21 Al 30 Establece el apóstol Pablo Una alegoría La alegoría Es una representación De las cosas De manera simbólica Es una figura literaria Que lleva A hacer algún tipo De simbolismo De algunas cosas Y puntualmente Dice el apóstol Que Porque está escrito En el versículo 22 Que Abraham Tuvo dos hijos Uno de la esclava Y otro De la libre Pero el de la esclava Nació según la carne Diga El de la esclava Nació Según La carne Más el de la libre Por la promesa El versículo 24 En Reina Valera Dice Lo cual es Una alegoría Pues estas dos mujeres Son los dos pactos El uno Proviene del monte Sinaí El cual da hijos Para esclavitud Esta es Agar Porque Agar Es el monte Sinaí En Arabia Y corresponde A la Jerusalén Actual Pues esta Junto con sus hijos Está en esclavitud Más la Jerusalén De arriba Diga La Jerusalén De arriba Diga La Jerusalén De arriba Más fuerte Más la Jerusalén De arriba La cual es Madre de todos Nosotros Es libre Y el apóstol Dice Porque está escrito Regocíjate O estéril Tú que no das A luz Prorrumpe en júbilo En júbilo Y clama Tú que no tienes Dolores de parto Porque más Son los hijos De la desolada Que de la que tiene Marido El apóstol Pablo Trae la profecía De Isaías Para decirte a ti Iglesia Que tú y yo Ya no caminamos Bajo ningún tipo De pacto De esclavitud Y nosotros Hoy por hoy Pertenecemos Al Israel Del cielo Porque si el Israel Terrenal Por el que tú y yo Tenemos que orar Cuántos oran por Israel Cuántos aman a Israel Yo los amo Y donde los veo Digo ese es el pueblo Tuyo Señor Ese es el pueblo Tuyo Señor Y donde están Digo Señor Bendícelos Señor guarda Israel Señor levanta Israel Señor Israel Es tuyo Porque la promesa De Dios Para su pueblo Israel Es inamovible Pero te dije Inicialmente Que tú y yo Somos adoptados Y entonces Pertenecemos Al Israel De la adopción Y el Israel Celestial Ha venido A un pacto De libertad Por cuanto Esta Israel Tiene al pacto De Jesucristo Y Jesucristo Que te ha hecho Libre Es el único Que te puede llevar A romper La esterilidad Espiritual De tu vida Solo El nuevo pacto Solo Jesucristo Puede darte vida Donde no hay vida Puede darte una nueva Historia Donde no había Esperanza Y aun tus lágrimas Más profundas Aun tu dolor Más entrañable Se convierte En olor Grato Ante la presencia De Dios Cuando entiendes Que tú Perteneces A un nuevo pacto Y ese pacto Es el pacto De mi amado Jesucristo Diga Aleluya Diga Aleluya Diga Estas dos mujeres Son dos tipos De pacto Pero yo Pertenezco Al pacto De la libre Hago parte De la promesa De Abraham De Isaac De Jacob Del Dios De las generaciones El Dios Que dijo Abraham Mi amigo Diga Que rica La palabra Diga La palabra Es viva Y eficaz Te hago Una pregunta Tú quieres Cosechar Milagros Abundantes Quieres Una empresa Mejor De la que tuviste En el 2018 Quieres invertir En la mejor empresa Que es la del reino Mucho más Que lo que hiciste En el 2018 Quieres tener Una familia Más sólida Una familia Donde los espíritus Tienen que salir Corriendo Donde el divorcio Huye Y se va Donde La maledicencia Se va Donde la destrucción De las historias De amor Se va Necesitas romper Con la esterilidad Dile a la persona Que está a tu lado Rompe Con la esterilidad Espiritual ¿Por qué tienes que romper Con la esterilidad espiritual? Porque esto se trata De dos mundos Se trata de dos bandos Y los bandos Estos dos bandos No son amigos Son totalmente opuestos O perteneces Al reino De Jesucristo Del nuevo pacto Haces parte De la Jerusalén Del cielo La celestial La grande La que ha dicho Yo me levantaré Y un día Adoraré A mi Señor Por toda una eternidad Cuando la gran Jerusalén Haga presencia Y adoremos Todos juntos Por toda una eternidad Si tú perteneces A ese pacto No va a haber Maldición Para tu casa En el 2019 Si tú rompes Con la esterilidad Espiritual Ya Diga ya Diga ya Diga ya El tiempo No esta es Esta es Reino Valera Acontecerá en aquel tiempo Que su carga Será quitada De tu hombro Y su yugo De su cerviz Y el yugo Se pudrirá A causa De la unción De manera que Si yo quiero romper Yugo de esclavitud No sé cuáles sean Tus yugos En esta noche No sé si Un espíritu De depresión Tomó tu vida En el 2018 Y te convertiste En un hombre O una mujer Sin inteligencia emocional Sin fortaleza emocional Y llorabas Más que reías Y tenías Tiempos de tristeza Más que de júbilo Y quizás Hubo destrucción O quizás Hubo algo Que daño La historia De tu familia Yo quiero decirte Que ese es un yugo De esclavitud Y ese yugo Se rompe Cuando tú decides Acabar Con la esterilidad Espiritual Cuando tú dices No más yugo De esclavitud No más Maldición Yo entro A un nuevo pacto Yo entro A una nueva historia ¿Sabes qué? La seguridad Que tú tienes La van a recibir Tus hijos Porque tú vas a activar En tu casa La atmósfera De milagros De ensanchamiento Y de poder Que Dios ha dicho Que tiene para ti En el 2019 Yo no sé Cómo te puedas Sentir hoy Pero yo te invito A que te regocijes Como esta mujer Porque tú eres La iglesia De Jesucristo Yo te invito A que levantes Voces de júbilo Y digas Este será Mi mejor año Hasta ahora Vivido Este será Mi mejor año Hasta ahora Vivido Aunque has Querido hacer Como te ha dado La gana Reino De las tinieblas Yo hoy Decido romper La esterilidad Y me movilizo A mi mejor tiempo Al tiempo De mi Ensanchamiento Oh Aleluya Él está aquí En esta noche Te voy a regalar Tres punticos Tres punticos Que creo claves Para romper Con toda Escúchalo bien Con todo tipo De esterilidad espiritual La esterilidad espiritual Así mismo Como la fertilidad espiritual Opera En amplia gama Tú tienes Que entender Que cuando El reino De las tinieblas Dijo Lo voy a llevar A esterilidad espiritual Estableció Un plan de trabajo Diga plan de trabajo Así como el cielo Hace un plan de trabajo Para tu fertilidad espiritual Las tinieblas Hacen un plan de trabajo Para llevarte A esterilidad espiritual Comienzas a tener dificultades Para orar Es el primer indicador Orar se te vuelve Una acción De un minuto Un minuto Dos Y sientes que oraste una hora Diga estoy cayendo En esterilidad espiritual Antes Te deleitabas En la presencia De Dios Y ahí escuchabas El susurro del cielo Para hacer todo Ahora Te mueves Por ti solito O tú solita Y haces Todo lo que tú crees Que está bien Sin preguntar al cielo Si está acorde Con eso Estamos cayendo En esterilidad espiritual La esterilidad espiritual Opera como los espíritus De divorcio En las familias Las familias No se divorcian De un día para otro Satanás Traza un plan Por años Y dice Allá Los voy a llevar A divorcio Pero para eso Voy a impartir Una serie de situaciones Porque es que Satanás copia todo Y entonces Él imparte también cosas Y dice Voy a poner Desánimo Voy a romper La intimidad De estos dos Van a tener tiempo Para todo Menos para ellos Él se va a sentir Más cómodo Con la secretaria Que con ella Ella se va a sentir Más cómoda Con el compañero De trabajo Aunque no tiene Ni siquiera Nada bonito Nada bonito El hombre es bien feíto Pero él Él le dice cosas Que ella ya no está Escuchando Satanás prepara El panorama Porque hemos caído En esterilidad espiritual Pero cuando te vuelves Un fértil espiritual El cielo te sopla Lo que el infierno Está gestando El cielo te dice Ten cuidado con ella Oh tómala Bésala Abrázala Dile que la amas Dile que es bella Oye Él te sopla Te sopla Lo que está pasando Con tu esposo ¿Sabes por qué? Porque la gente Que no tiene Esterilidad espiritual Es gente Que tiene conectividad Con el cielo Es decir El cielo Tiene 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 Disposiciones Para esa persona Y como dice La profeta Marcela Tiene los oídos En el cielo Y la boca en la tierra Primero Determinación Decisiones Usted tiene que tomar Una decisión Porque es que Dios Cuando estábamos Escuchando La prédica Del apóstol Edwin Álvarez La recomiendo Se llama Yo persigo Creo que si Me ayuda el equipo Yo persigo mi destino Yo puedo perseguir Mi destino Tremenda palabra Y el apóstol Y el apóstol Inició diciendo Dios Ha trazado Un destino Para ti Pero Que lo haya Trazado No significa Que se cumpla Porque está Sujeto A decisiones Que tú y yo Tenemos que tomar Yo dije Wow Poderoso Es cierto Véasela Véasela Ya está Ya está subida En Youtube Se la recomiendo Buenísima Usted tiene que tomar Decisiones Y hubo alguien Que tuvo que tomar Una decisión En un tiempo de crisis Él se llama Job Y cuando Job Estaba en crisis Capítulo 22 Versículo 28 Del libro de Job Hay una palabra Que es para ti Y es para mí Si queremos romper La infertilidad Y dice la palabra Determinarás A sí mismo Una cosa ¿Cuál? Y te será Firme Y sobre tu camino Resplandecerá luz La nueva traducción Viviente dice Prosperarás En todo lo que Decidas hacer Y la luz Brillará Delante de ti En el camino Hay decisiones Que solo tú Puedes tomar La esterilidad Espiritual Tuya No se va A morir Por las muchas horas Que el pastor Iván O la pastora Malena Oren La esterilidad Espiritual De tu casa Se va A romper Se va A acabar Cuando tú digas Aunque hoy Quizás No veo el panorama Como quiero Yo sé Que en el altar De mi adoración Allí me conecto Con algo Que se llama Cielo Y el mundo Del cielo El impacto Del cielo Toma impacto Sobre mi vida Y me sopla Lo que tengo Que hacer Hay algo Que está Listo para ti Listo en este año De ensanchamiento Pero necesitas Una decisión Necesitas Hacer barbecho En tu corazón Perdonar Hasta lo imperdonable Si toca Pero nada De lo que haya ocurrido Será más fuerte Que la capacidad De mi Dios Para traerme A fertilidad Diga Aleluya La gloria De Dios Está aquí Y está aquí Para usted Y para mí El segundo Aspecto Que te quiero regalar Diga Decisiones En todo Decisiones En mis finanzas Decisiones En mi estilo De vida Decisiones En mi carácter Sabe usted Que el cristiano Maduro Jamás dice Algo como esto Es que yo soy así ¿Usted ha escuchado eso? Si usted escucha eso Diga dentro de usted Oiga Sin juicio Solo para orar Diga Señor Estoy frente A un bebé espiritual Ayúdame Señor A orar por él Yo lo bendigo Señor Tú lo vas a llevar A un nivel de madurez Porque cuando somos inmaduros Actuamos como niños Comemos como niños Y entonces decimos Ay Dios que yo soy así Que me aguante mi esposo Como yo soy Porque yo soy así Dírala al lado Inmadura Tú no eres así Yo no soy así Tú y yo somos Lo que Dios dijo En el cielo Que seríamos Tú y yo somos Aquello que Dios pensó Cuando nos puso En el vientre De nuestra mamá Tú y yo somos Solo aquello Que Él dijo Que seríamos En esta tierra Diga Aleluya Diga Aleluya Activar disciplinas espirituales Por el tiempo No puedo Ahondar En lo que quiero Pero quiero que vayas Y anotes Segunda de Crónicas 20 Tú conoces esta historia La hemos predicado acá Hemos predicado mucho Cerca del Rey Josafat Y el milagro Que él necesitaba Josafat estaba enfrentado A dos tipos de enemigos Los moabitas Y los amonitas Estos dos tipos de pueblos Representaban demonios Espíritus Que venían a robar Los territorios Las posesiones Hay espíritus Moabitas Y amonitas Que están por ahí Rondando Cuando la nevera Te hace Y de repente También el lavador de plato Y de repente La plancha se quemó Y de repente Algo pasó Se están partiendo Tus enseres Tú tienes que decir Todo espíritu de destrucción Sale de mi casa Porque en esta casa Hay fertilidad espiritual Y todo lo nuevo Es lo que entra a mi casa Te regalo una perla mujer No tengas nada viejo Ni escarchado Este cuentito De las ollas viejas Y que vamos a brillarla No brille nada Bote eso Usted no pierda tiempo Brillando ollas Porque usted necesita tiempo Para estar a solas Con Dios Es más fácil Tomar la olla La lanzo a la basura Y me voy y me compro otra Porque estoy en el tiempo De ensanchamiento Porque Dios Va a ensanchar Mi pensamiento Va a ensanchar Mi historia Él va a ensanchar Mi manera de pensar Él va a ensanchar Lo que soy Cuando veo el polvito Que se está acabando El polvito Que se está acabando Que está como que Un poquito El más blanco Y el otro Y tú lo ves como que Polvito A la basura Haya costado Lo que haya costado ¿Sabe por qué? Porque usted es una hija Del Rey Y usted merece Un polvo nuevo Y usted tiene que pensar En cosas grandes Pero ¿sabe qué? Eso opera Cuando tu sistema De pensamiento Cambió Y cuando tú dices Es que yo soy gente De ensanchamiento Es que yo soy gente Que sabe Que la esterilidad Espiritual No tiene poder Sobre mi casa Le decía A mi portero Hoy ¿Usted qué hace Con esa camisa rota? Ay es que no nos han Dado la nueva ¿Usted sabe cómo Le dan la nueva? Cuando usted tome Esa y la lance A la basura Espere mañana Hoy no porque Voy a predicar Pero mañana Le traigo unas camisas Nuevas ¿Oy yo? Porque usted tiene Que vestirse Como un hijo de Dios Porque usted Tiene que estar bien Porque el que viene Aquí a mi edificio Y lo vea usted Con una camisa rota Va a decir Este edificio Lo que tiene es ruina Jehová reprenda Al diablo Usted tiene que decirle A la gente Ensánchate Amplía tu manera De pensar Cambia tu sistema De pensamiento Tienes que decir Yo hoy creo En el Dios Que me trae A fertilidad Entonces Josafat Hizo acciones espirituales Las disciplinas espirituales Tienen más poder De lo que tú y yo Nos podemos imaginar Lo que pasa Es que se ha levantado Un movimiento facilista Que dicen No, ya no oré No hay necesidad De orar Ayunar No, para qué Ya Jesús Hizo todo por mí Él al de al lado Eso es mentira Yo tuve un estudiante Que ya no sé Debe estar en la universidad Y él decía Cuando lo capturaba En algo Él decía Mis, mis, mis Pura mentira Pura mentira Y todavía lo recuerdo Como pura mentira Porque él se defendía Y usted tiene que decirle Al reino de las tinieblas Cuando vengan esas voces Pura mentira Yo sé que las disciplinas espirituales Tienen poder Josafat consultó a Dios Usted va a segunda de crónicas Capítulo 20 Activó disciplinas espirituales Él ayunó Él hizo asamblea con Judá Para citar la palabra Para citar los milagros Y hechos de Dios Es decir Él tomó la palabra Y dijo en el versículo 7 De segunda de crónicas Dijo No diste esta tierra A los descendientes de Abraham Tu amigo para siempre Se necesita comer palabra Para poder tener el insumo De la reclamación de la palabra En tiempos de crisis ¿Qué vas a reclamar Cuando viene la crisis? Si la palabra no la has leído Si no la has escudriñado Si no has comido el rollo Pero cuando el rollo Está en tu corazón Cuando el rollo Está en tu mente Cuando el rollo Toma tu sistema De pensamientos Entonces en los tiempos De crisis El rollo Se dicta Y el rollo Se expone Y el rollo Tiene poder Dice la Biblia Que Josafat Oró Pero Josafat Hizo otra cosa ¿Dónde está el ministerio De alabanza? Josafat le dijo a la gente Salgan companderos Alaben a Dios Las disciplinas espirituales Operan Escúchalo bien Como locura Para el sistema natural Dice la Biblia Que las cosas del Espíritu En nosotros Para otros Son locura ¿A quién se le ocurre Que en tiempo de crisis Entonces vamos a adorar más Luisa Y vamos a decir Vamos a mover más Nuestra voz Nuestros brazos Nuestras piernas Para alabar a Dios Y cuando Josafat Activó Las disciplinas espirituales Se produjeron milagros ¿Sabes? Las disciplinas espirituales Activan la visión Y la revelación de Dios A favor de nuestros milagros Cuando todo eso ocurría Cuando había Josafat Llamado al pueblo A orar A ayunar La atmósfera espiritual De las disciplinas Activaron la presencia Del cielo Y entonces apareció Haciel Que significa Dios ve Dios revela Las disciplinas espirituales Van a bajar Los diseños del cielo Y en el versículo 14 y 15 Dice Jehová Les dice hoy No teman Ni os amedrentéis Delante de esta multitud Tan grande Porque no es vuestra La guerra Sino de Dios Yo no sé Donde están Los hombres Y las mujeres De Dios Que tal Haciel Dicen Es grande Es grande Mi Dios No importa Cuanto Venga delante De mi Yo no temeré Yo no estaré Amedrantado Delante de esta multitud Tan grande Porque no es mía La guerra La guerra Es de Jehová La guerra Es de Jehová La guerra Por tus hijos Es de Jehová La guerra Por tu casa Es de Jehová Y nada Podrá romper Tu capacidad De ser fértil En el espíritu De tener Fertilidad espiritual Un jaciel Ve Un jaciel Recibe Revelación Y cuando Esto se dio Oh mi alma Te alaba Señor Dice la Biblia Que vino Confusión Para ellos Los diablos Que te han querido Destruir Se van a confundir Y entre ellos mismos Se van a destruir A causa De que rompiste Con la esterilidad Espiritual A causa De que te fuiste Otro nivel A causa De que dijiste En el año De ensanchamiento No seré Estéril Espiritualmente Hubo confusión Recuperaron El botín Dice la Biblia Que tres días Estuvieron recogiendo El botín Porque era mucho Lo que el reino De las tinieblas Que robó Te lo tendrá Que devolver Siete veces Diga Me lo tendrá Que devolver Porque yo activo Disciplinas espirituales Porque orar Va a ser una pasión Porque orar No es un acto religioso Orar 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 Es mi conexión Con el cielo Orar 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 Es la relación Misma Con el Padre Que me ama Orar Es un deleite Orar Es un placer Orar Es escuchar Su voz Y cuando escucho Su voz Entonces siento Pasión Por amarlo Más ¿Sabes por qué? Porque Jesús Ha dicho Que cuanto más Te relacionas Con Él Entonces Más Lo amas Y ahorita Te lo muestro Por la palabra Porque vamos terminando Y por último ¿Qué pasó allí? Descendieron a Veraca Al Valle de la Bendición Las disciplinas espirituales Te introducen En tu bendición Las disciplinas espirituales Te ponen cara a cara Tu bendición Las disciplinas espirituales Cambian el panorama Y dicen Donde hubo aridez Ahora Hay muchas aguas Que corren Donde estuvieron Los huesos secos Ahora esos huesos Resucitan Y tienen vida Donde No había esperanza Ahora Hay una esperanza Magnífica Donde no había Nada que Hacer Ahora hay mucho Por decidir A causa De que estas disciplinas Espirituales Tomaron mi casa Descendió gozo Porque Jehová Les había dado gozo Librándolos De sus enemigos Porque Jehová Les había dado paz Por todas partes Porque gozo Y paz Amado hermano Hacen parte De la vida Del Espíritu Porque cuando eres Un seguidor Del Espíritu Te gozas De todo Te ríes De todo Aun cuando Vengan lágrimas Te levantas Algo más fuerte Que tú Y dice Es que es más fuerte Que las lágrimas Que tengo Y ahora Tengo más gozo Que antes Y lo último Que te quiero entregar Es que cuando tú Quieres romper Con la fertilidad Con la infertilidad Cuando quieres romper Con toda maldición Que no te deja ser fértil Espiritualmente Tú tienes que empezar A producir fruto Por fe Dar pasos De fe Vaya conmigo Al libro De Juan Capítulo 15 Vamos a leer El 16 Pero usted Puede tener Ese libro En casa Y usted me va a prometer Que usted de verdad De verdad Se lo va a leer Le voy a decir Capítulo 15 De Juan Es uno de los pasajes Que rompe Contundentemente Contundentemente Toda malinterpretación De la gracia divina El capítulo 15 De Juan Tiene implícita Toda La majestuosidad De la gracia De Dios Tiene implícita Toda la majestuosidad De la grande Y la grandeza De Jesucristo Pero tiene unos principios Para romper La esterilidad Que te aseguro Que te aseguro Que si lo haces Uno de tus Pasajes favoritos De la Biblia Se te convertirá En una ruta De acción Una ruta De poder Por eso Necesitas prepararte Necesitas venir A Efi Necesitas aprender Biblia Necesitas sanar El corazón Con transformados Necesitas decir Yo voy a venir Cada sábado Porque la falta De perdón No va a ser El cáncer De mi vida Porque la falta De perdón No va a destruir Mi historia Yo voy a venir A ser Efi Porque yo voy a Tener palabra Porque el rollo Va a estar aquí Porque el rollo Va a estar acá Porque el rollo Me va a llevar A pelear Mis más grandes Batallas Pero tener Mis más poderosas Victorias Porque si Jesús Va conmigo Quien contra mí Aleluya Dice el versículo 16 Ustedes no me eligieron A mí Yo los elegí A ustedes Les encargué Que vayan Y produzcan Frutos Dí Hay un encargo Del cielo Tú tienes que dar fruto Tú tienes que dar fruto Alabanza Tiene que dar fruto Oh, oh, oh Servidores Tiene que dar fruto Todo el mundo Tiene que dar fruto La gente Tiene que reproducirse Pero reproducirse Correctamente Con principios Con palabra Con estructura Con fundamento Porque el que tiene Fundamento Cuando vienen Las olas Cuando vienen Los vientos No hay viento Que rompa Tu casa No hay rompa No hay nada Que pueda romper La estructura De tu corazón Cuando estás Seguro En la roca firme Que es la roca Llamada Jesucristo Y rapidito Este pasaje Enseña Un puntico Para dar fruto Primero diga Permanecer Pido Pido A comunicaciones Que lo proyecte Permanecer Permanezcan en mi Dice el versículo 4 Y yo en ustedes Es decir Permanezcan conmigo Y yo con ustedes Es decir Esto es una diada Yo me uno Con el Y me hago Uno con el Permanezco Con el Y él conmigo Lo segundo Que dice Este pasaje Es que Vas a llevar Mucho fruto El versículo 5 Dice El que permanece En mí Y yo en él Este lleva Mucho Fruto Dile al de al lado Mucho Mucho fruto No es poquito Fruto Por eso Cuando la gente Se escandaliza Por los crecimientos Diga Está desenfocado Porque es que Dios es Dios De muchos frutos Dios es Dios De cosas grandes Dios te va a ampliar Dios te va a llevar A cosas máximas Pero Dios quiere Que lo hagas bien Para que la grandeza Y el éxito Y la bendición No te corrompan Fíjate parece raro Parece raro decir Que la bendición Te puede corromper Quiero aclarar esto La bendición Viene de Dios La bendición No viene para Corromperte La bendición Viene de él Pero a causa De nuestra inmadurez A causa De nuestra poca Poca fertilidad Espiritual A causa De la esterilidad Espiritual No sabemos Administrar Muchas veces La bendición Y entonces Lo que era grande Lo que estaba Dispuesto Para ser grande Se convirtió En un obstáculo Porque has escuchado A alguien Que dice Alguna vez Ya no tengo Tiempo Para ir a la iglesia Porque ese trabajo Me ocupa tanto Y resulta Que antes Venía todos los viernes A pedir el trabajo Y Dios dio la bendición Pero no la administré bien Permanezca Lleve mucho fruto Y solo así Solo así En el versículo 7 Dice Pidan lo que quieran Si permanecen en mí Y mis palabras Permanecen en ustedes Pidan Todo Lo que quieran Y les será Hecho En el 2019 Pasarás 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 Del milagro A seguir Al Dios del milagro Vas a pasar A otro nivel Te vas a ensanchar No solamente Te vas a conformar Con que el milagro llegó Sino que ahora Vas a perseguir Al Dios del milagro ¿Dónde está el Dios De mi milagro? ¿Qué quiere el Dios De mi milagro? ¿Cómo quiere el Dios De mi milagro Que yo ande Que yo hable Que yo piense Diga Diga Pediré Lo que quiera Si permanezco en él Si llevo mucho fruto Diga Yo estoy seguro Que estoy llamado Para dar mucho fruto Lo siguiente que dice El versículo 8 Ya tenemos dos minutos abajo Dice Ser discípulo Es lo que viene En esto es glorificado Mi Padre En que lleve mucho fruto Y sean así ¿Quiénes? Y sean así ¿Quiénes? Mis discípulos Tú quieres romper La esterilidad ¿Quieres romper La esterilidad espiritual? Deja de ser Un cristiano de banquita Tú no eres de banquita Tú no eres de banquita No, 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 no La banca que te pique Y yo ordeno ahora Que te va a empezar a picar Que desde el domingo Te va a picar Y tú vas a decir Este no es mi lugar Este no es mi sitio Estoy incómodo aquí Estoy como extraño Como que aquí no Como que no quepo Porque yo tengo que servir Porque tengo que hacer algo En el reino Porque tengo que producir fruto Porque tengo que llegar A otro nivel Porque yo voy a ser Un discípulo Dígale lucha Ay dice lo siguiente Permanecer en amor Como el Padre me ha amado Así también yo los amo Permanezcan en mi amor Pero escuche esto Si guardan mis mandamientos Versículos 9 y 10 Permanecerán en mi amor Así como yo guardo Los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Esto no son reglas Esto no son reglas Consagrarte no es hacerte Un legalista Consagrarte es hacerte Un ungido Un ungido poderoso Donde las atmósferas Van a cambiar Donde la historia de otros Van a cambiar Y luego viene cumplimiento Del gozo Ah porque cuando Hacemos Eso que a Él le agrada Cuando vivimos Como a Él le gusta Cuando lo hacemos No por normas De hombres Sino porque Lo amamos Tanto Que queremos Seguirlo por Purito amor Díganle al de al lado Purito amor Versículo 11 Estas cosas Les he hablado Para que mi gozo Sea cumplido Y el gozo De ustedes Sea cumplido Cuando me determino Para dar fruto Voy a vivir en gozo Levanta tu mano En el lugar donde estás Ese cumplimiento De gozo Va a traer un amor Entre unos y otros El Señor te va a enseñar A perdonar Hasta lo imperdonable Quizás una relación Que te fracturó Tu vida Y tu historia Nunca Se va a reconciliar Porque Fue tan duro Lo ocurrido Que tal vez Nunca Vas a volver A tener la misma Relación Con esa persona Pero sabes Tu corazón Va a estar reconciliado En amor Porque te determinaste Para perdonar Aún lo imperdonable Porque Cuando Viene amor Entre nosotros Sucede algo maravilloso Diga Levante su mano Y diga Nadie tiene mayor que este Que uno ponga su vida Por sus amigos Yo creo en una iglesia Que se ensancha Para amar al hermano Yo creo en una iglesia En el 2019 Que se ensancha Para gozarse Del crecimiento Del hermano Que si mi hermano Predica Que lo haga mejor Gloria a Dios Que si mi hermano Canta Que lo haga mejor Que yo Gloria a Dios Porque lo que Se quiere Es que el reino De los cielos Venga a cumplimiento Diga conmigo Diga conmigo Ser amigo De Jesús Será el último El último Escúchalo bien El más profundo De los niveles Al que tú y yo Podemos llegar Cuando queremos Dar fruto Romperemos La esterilidad Me dijo Me dijo Que si mi hermano Que si mi hermano